¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a jugar con Bartolito ¡Bien! ¡Comencemos! En la granja de Zenón I-A-I-A-O Una vaca hace ¡Miau! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un gato! Amigos, ¿saben qué sonido hace la vaca? ¡Uuuh! ¡Bien hecho! ¡La vaca hace ¡Muuuh! ¡Bravo! ¡Muuu! 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 En la granja de Zenón I-A-I-A-O Un caballo hace ¡Muuu! 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 ¡No, Bartolito! ¡Eso es un perro! Amigos, ¿saben qué sonido hace el caballo? I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I Amigos, ¿saben qué sonido hace el loro? ¡Así es! ¡El loro hace prrr! ¡Bravo! En la granja de Espenón, ia ia o ¡Lorito! ¡Felicitaciones, amigos! ¡Bravo! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón rojo! Bartolito patea en 3, 2, 1 ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón amarillo! ¡Bancha patea en 3, 2, 1 ¡Gol! ¡Qué divertido! ¡Miren! ¡Un balón violeta! Bartolito patea en 3, 2, 1 ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Un balón blanco! ¡Bancha patea en 3, 2, 1 ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón azul! ¡Bancha patea en 3, 2, 1 ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón rosado! ¡Suscríbete! ¡Bancha patea en 3, 2, 1 ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bancha patea en 3, 2, 1 Bartolito patea en 3, 2, 1 ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón negro! Pancha patea en 3, 2, 1 ¡Gol! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Un balón anaranjado! Bartolito patea en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un balón celeste! Pancha patea en 3, 2, 1 ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Pancha se lleva al primer puesto! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Adiós! ¡Hola niños y niñas! ¡Hoy vamos a jugar y aprender juntos! ¡Sí! ¡Juguemos con el tren de la granja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a aprender los colores! ¡Qué divertido! ¡Rojo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Buenísimo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es el lobo Beto! ¡Guau! ¡Azul! ¡Excelente! ¡Alla en el campo hay una granja! ¡Con animales les particulares! ¡El perro hace guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y la gallina Coco! ¡La vaca Mú! ¡El pato Cua y el sapo! ¡Crom! 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 ¡Alla en el campo hay una granja! ¡Fantástico! ¡Miren! ¡Es el lobo Beto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Verde! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Amigos y amigas! ¡No olviden suscribirse a El Reino a Jugar para encontrar todo esto! ¡Adiós! 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 ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Hoy vinimos a la escuela del pueblo para aprender muchas cosas! ¡Hoy aprenderemos sobre algunas formas geométricas! ¡Sí! ¡Formas geométricas! ¡Amigos! ¿Qué forma tiene la torta o pizza? ¡Eso es! ¡Es un triángulo! ¡Sí! ¡Con tres líneas podemos dibujar un triángulo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! ¡El triángulo se coloreó! ¿Y de qué color es? ¡Rosado! ¡Fantástico! 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 ¡Eso es! ¡Es un cuadrado! ¡Bien! Con cuatro líneas tendremos un cuadrado. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Wow! ¿Y de qué color es? ¡Verde! ¡Eso es! ¡Es color verde! ¡Bravo! ¡Muy bien! Cuá, 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 cuá. Amigos, ¿qué forma tiene el cubo? Si giramos un poco ese cuadrado, tendremos un rombo. ¡Wow! ¡Eso es! Este también tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Sí! El rombo ahora tiene color. ¿De qué color está pintado? ¡Amarillo! ¡Excelente, amigos! ¡Es amarillo! ¡Sí! Me, 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 me. Cuá, 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 cuá. Me, 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 me. Cuá, 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 cuá. Me, 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 me. Cuá, 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 cuá. Me, me, me. Amigos, ¿qué forma tiene la manzana? ¡Wow! ¡Un círculo! ¡Eso es! ¡Es un círculo! ¡Bien! Con una niña podemos formar un círculo. ¿Y de qué color es? ¡Rojo! ¡Exacto! ¡Es rojo! ¡Muy bien, amigos! Cuá, 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 cuá. Me, 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 me. ¡Felicitaciones! ¡Hemos aprendido un montón de figuras! ¡Sí! ¡Qué divertido! No olviden volver a ver este video y practicar en casa. ¡Adiós! ¡Adiós! El gato, el gato, el gato hace miau, 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 miau. La obe, la ove, la oveja se me, 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 me El gri, el gri, el grillo hace cri, cri, cri cri, cri, cri cri, 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 cri La gala, la gallina se co 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 roco La va, la va, la vaca se mu 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 El pe, el pe, el perro hace guau 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 El pa, el pa pajarito hace pi 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 La le, la le, la lechusa hace ch 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 El ga, el ga, el gato hace miau 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 La ove, la ove, la oveja se me 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 El gri, el gri, el grillo hace cri, cri cri, cri 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 La gala, la gallina hace co, co co, co co corocó La va, la va, la vaca hace mu, mu 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 El pe, el pe, el perro hace guau, guau guau, guau 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 El pa, el pa pajarito hace pi, pi pi pi, pi 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 ¡Lale! 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 ¡Chusase! ¡Ch! 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 ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Un nuevo día comienza en la granja! ¡Bien! ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡El gallo Bartolito está bailando! ¡Muy bien! ¡Digo, muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! ¡El gallo Bartolito está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? ¡De día! ¡De día bailamos! ¡La vaca Lola está bailando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Digo, muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡Shh! ¡Shh! ¡De noche dormimos! ¡La vaca Lola está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? De día, ¡bailamos! ¡Es el lorito Pepe! ¡Miren cómo se divierte! ¡Muy bien! Digo, ¡muy bien! ¿Qué hacemos de noche? De noche, dormimos Pepe está dormido ¿Qué hacemos de día? De día, ¡bailamos! ¡El Puchito está bailando! ¡Muy bien! Digo, ¡muy bien! ¿Qué hacemos de noche? De noche, dormimos El Puchito está durmiendo ¡No amigos! ¡No deberían estar bailando! ¡Es de noche! ¡Todos a dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh!